Tiene que terminar, vamos a finalizar el programa de Pallades, no todavía no, falta, ella quiere acabar, el reto, a ver el reto todavía falta, la gente quiere ver, que comas, a ver el niño de la careta, ahí está mira, recuerden que el que comparte se puede llevar la careta de Pallades, velados y unos audífonos, ya lo abrieron? Ok, muy bien, poquito amigo, poquito, poquito, ah mira y ese filete de res con verduritas, a mi me gusta ese, a mi me gusta ese, eh mijo, eh mijo, no se ha bañado, no se ha bañado, no se ha bañado tampoco, no se ha bañado, así está bien, eso déjame preparar la bolsa aquí porque, no, no, así está, a ver, enfócalo ahí, enfócalo ahí, ahí está, no, no, aquí está bien, aquí está bien porque me voy a tener que salir de cuadro, Ahí está, sí, sí estamos bien, ahí está, para que no diga la gente que estamos haciendo trampa, ahí está, y salió de aquí del sobrecito, eh, aquí traemos el sobrecito, y bueno, ya hicimos un embarradero ahí mijo, mira, ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, 4, 3, 2, 1 Aquí está, aquí se lo Párenselo, párenselo Bueno, vamos a esperar que sigan aquí llamando al teléfono, vamos a contestar la siguiente llamada, bueno, ¿quién nos habla? Manuel de Tampico Altamira Manuel de Tampico Altamira Bueno, ya te sabes la dinámica y el juego Sí Ok, ¿a quién quieres elegir? ¿A el mago? ¿A Ramita o al otro? Nada más queda Ramita y el guardia ¿Quieres escoger al mago, al guardia o al mago? Espérame, ya, ya, ya Está bueno, aquí estamos ya, aquí estamos ya Amigo, ¿a quién eliges? Estamos los cuatro otra vez, ¿a quién eliges? ¿A quién eliges? ¡Al mago! ¿Para qué regresaba? Ahorita el mago le va a girar la ruleta Híjole, buena onda, mijo A ver qué sigue Ahí vamos, ahí va la ruleta Vamos a ver Ahí está girando la ruleta Y dice ¡Ándele! ¡Qué suerte! ¡Para el mago! ¡Mira! ¡Qué suerte, qué suerte los que no se bañan en la Tachico Altamira! ¡Mago, tengo algo que decir! ¡Mijo! Son 50 para ti, 100 para mí ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El doctor! ¡No, no es cierto, mijo! ¡Mándame tus datos! ¿Cómo te llamas? Manuel ¿De qué colonia? Tampico, Altamira ¡Tampico, Altamira! ¡Otra vez de Altamira! ¡Gente de Altamira! ¡Otra vez la gente de Altamira! Ok, de volada, saludos para alguien ¡Para la familia Trejo! ¡Familia Trejo! Ok, muy bien Mándame tus datos, por favor, amigo Por WhatsApp A ese mismo número Para hacerte llegar tu premio 150 en efectivo Ok Gracias por participar Amigos, ya casi estamos despidiendo El programa Paya Desvelados Mi querido Mauro de Jesús Redes Sociales Así es, me encuentro como Mauro Jesús González Ramírez Y ya estamos con la nueva agenda Ahorita ya acabando Lo que está pasando, ¿verdad? Pero te da falta Este, a Espinosa y su show Al 833-392-3739 Y el servicio de taxi también A 24 horas Así es Y bueno, quiero mandar un saludo Bien especial para Anderson Anderson, que es nieto De una de las señoras Que habló hace ratito Que me tocó el castigo Ya ni me acuerdo De tantos que me tocaron Ya ni me acuerdo Cuál castigo fue Pero la señora me pidió Un saludo bien especial Para su nieto Anderson Le mandamos el saludito Y gracias Gracias a toda la gente Que participa en Paya Desvelados Ramita No, pues también quiero Mandarle un saludo A mi familia nuevamente Y al nuevo integrante De mi familia Samuel Pues soy tío Primeriz Y todo el rollo Chiflados, todo, ¿verdad? Eh, pues pueden encontrarme En mis redes sociales Como Payaso Ramita Aquí está mi número de teléfono Por si me quieren contactar Así es Guardia Claro que sí Un saludo para mi hijo Dieguito y Tadeo Y para mi esposa Que me está viendo Un saludo para el buen Dieguito, para Tadeo Que ahorita los vimos Por allá En la colonia Saob Para Irma Un saludo bien especial Para mi esposa Que me está viendo En la casita Le mando un besote Para mis hijas Alejandra y Abigail Ya casi estamos Despidiendo el programa Pero vamos a A dar el premio Para la gente que compartió Para la gente que compartió Aquí tenemos amigos Todos los whatsapps Que llegaron De toda la gente Que compartió el programa A través de facebook Y bueno vamos a elegir uno Al azar Vamos a mostrar Que aquí están todos Aquí están todos Los números de whatsapp Ahí estamos viendo Y ahorita Ahorita vamos a elegir A ver Vente para acá Guardia Guardia Para que me ayudes Para que me ayudes A elegir uno No veas guardia Dale para arriba O para abajo Para donde tú quieras Y No tanto mijo No tanto Ya te pasaste Estos son mensajes míos Ese A ver Ahí está Desafortunadamente Le diste en uno De mis grupos De whatsapp Mira nada más ¿Quién es Susana mecánico? A ver Sin ver ¿Quién es Susana mecánico? Dale Dale Le volviste a dar a otro grupo Dale Es que te pasaste Dale para bajito Dale para bajito Para abajo Eso Ahí está Ahí está Ya estás bien Por ahí ¿Ese escoges? Muy bien Pero no No aplanaste ninguno Mijo A ver Ese Ese Ya está Muy bien Aquí está Vamos a ver Vamos a regresar la llamada Si nos contesta El premio es suyo Si no nos contesta Vamos al siguiente Una careta Y unos audífonos Para la gente que compartió Ay mira No contesta Me dice volver a llamar Vamos a volver a llamar Un segundo intento Vamos a ver Acuérdense que el que se duerme Pierde Ay me dice que está en otra llamada Mira Está en otra llamada Bueno Ni modo Ni modo Vamos Vamos Ramita A ver Pero no ve a Ramita Sin ver Selecciona uno Ese Muy bien Ahí está Vamos a ver Vamos a regresarle la llamada Y a ver si nos contestan Se va careta Y audífonos Buenas noches ¿Quién nos habla? Adriana Adriana ¿Estás viendo Pallos desvelados? Sí Estoy viendo aquí ¿De qué color Adriana? Se escuchó muy bajito ¿Mande? La Florida 2 La Florida Otra vez alta mira amigo Bueno Adriana Mándame Mándame tu whatsapp Por favor Con tu nombre completo Para que pases por tu premio aquí Te ganaste una careta Y unos audífonos Gracias por compartir el programa Y bueno amigos Estamos despidiendo ya Su programa Pallos desvelados Comenten ahí en la página De Pallos desvelados TV Si les gustó la dinámica Y volvemos a hacer otra La siguiente semana Con castigos diferentes Muchas pero muchas gracias Yo soy el mago Alex Del payaso ping pong Somos los mismos Muchas pero muchas gracias Nosotros somos Pallos desvelados Porque recuerden Que el que se duerme Pierde Gracias Nos vemos Vamos